¡Mamá! ¡Hay alguien ahí! ¡He visto a una persona al lado de la ventana! ¿La ves con la misa? ¿No puedes dejar que tus padres se vayan a cenar tranquilos por una vez? ¡Gilipolle, eh! ¡Esta casa realmente le da mucho miedo! ¡Isa! ¡A cenar! ¿Qué te pasa ahora? ¡Hay alguien abajo en la entrada! ¡Te lo prometo! ¡Claro tienes que creerme! Mira, yo ya tuve tu edad Y sé lo que tienes en la cabeza exactamente Pero mentir no te va a dar nunca la vida Buenas noches, papá yo ya tuve tu edad